Y esto va con mucho cariño y mucho respeto para toda nuestra gente linda que fue afectada por los incendios forestales de nuestro país con mucho cariño y esto suena al libro de los guardianes de la noche ¿Cómo dice? Es triste despertar una mañana cualquiera Es triste imaginar lo que el destino te espera No pude contener, mi llanto no se supera Lo que la gente sufrió, su mundo era una uriera Solo queda decir, esto aquí no termina El destino fue cruel, pero sigue la vida Arriba mi gente vamos a luchar Chilenos unidos vamos a ayudar Hay gente que espera un pecho, un hogar Hay niños que sueñan volver a jugar Arriba mi gente vamos a luchar Chilenos unidos vamos a ayudar Hay quienes perdieron más que un hogar Familias que lloran a quien ya no está Y esto va con mucho cariño y mucho respeto De parte de tus amigos guardianes Buenas noches Y para toda mi gente linda De Santa Juana, Floriera, Quillón Así, así, así Es triste despertar una mañana cualquiera Es triste imaginar lo que el destino te espera No pude contener, mi llanto no se supera Lo que la gente sufrió Su mundo era una uriera Solo queda decir, esto aquí no termina El destino fue cruel, pero sigue la vida Arriba mi gente vamos a luchar Chilenos unidos vamos a ayudar Hay gente que espera un techo, un hogar Hay niños que sueñan volver a jugar Arriba mi gente vamos a luchar Chilenos unidos vamos a ayudar Hay quienes perdieron más que un hogar Familias que lloran a quien ya no está Ya no está Y un saludo Para mi gente de Aramco Menke Boylevo Dichavo Y Tomé Así, así, así Abriendo de los guardianes De la noche Sí o no Víctor Moreno Dónde el récord Arriba mi gente vamos a luchar Chilenos unidos vamos a ayudar Hay gente que espera un techo, un hogar Hay niños que sueñan volver a jugar Arriba mi gente vamos a luchar Chilenos unidos vamos a ayudar Hay quienes perdieron más que un hogar Familias que lloran a quien ya no está Aquí ya no está Y aquí ya no está Para mi gente Gracias por ver el video